La Secretaría de las Mujeres Antioquia Piensa en Grande, realizó en Yarumal el primero de tres encuentros de fortalecimiento de 20 organizaciones de las mujeres del norte de Antioquia que fueron seleccionadas. La propuesta del plan departamental para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, en este momento iniciando sus regiones, en el suroeste, pero ahorita también estamos en el norte. En el norte vamos a tener como estrategia los encuentros regionales para el fortalecimiento de las organizaciones, donde ahorita en la mañana, como lo mencioné, vamos a trabajar el ser de las mujeres, su proyecto de vida, pero más adelante, en el transcurso de la jornada, vamos a trabajar lo que llamamos unas mesas temáticas, para fortalecer el componente productivo, organizativo, financiero, jurídico de las mujeres. En este primer contacto se realizaron ejercicios de motivación desde el ser, reconocimiento de las mujeres, su esencia, visionaria, autónoma, mujer soñadora, pero sueños alcanzables, con unas metas y un proyecto de vida que las fortalezca. En Yarumal hay diferentes organizaciones y asociaciones de mujeres, en este caso y para estas capacitaciones y encuentros de red de mujeres, se escogieron la asociación municipal de mujeres de Yarumal y la asociación de mujeres campesinas y productoras de café del municipio de Yarumal. Se les va a dar capacitaciones y un apoyo, tanto económico como acompañamiento en todo lo que necesiten en el área profesional. Afortunadamente y con la venia de nuestro señor alcalde Julián Iván Areviza, se creó la oficina de la mujer este año, se está dinamizando, socializando la política pública de la mujer, y no tanto de la mujer, sino de la mujer yarumaleña. En este caso, afortunadamente y con un acompañamiento de una profesional, se ha dinamizado mucho y se ha acompañado desde todas las áreas a todas las asociaciones de mujeres, y no solo a las asociaciones, también a las juntas de acción comunal por medio de las Madrinas de Vereda, que es un programa piloto en Antioquia. Somos ejemplo de este programa de Madrinas de Vereda. Se va a implementar en toda Antioquia. Afortunadamente somos el programa piloto y nos han tomado como ejemplo, porque eso es lo que quiere nuestro gobernador también, Luis Pérez, que seamos mujeres pensando en grande. Y una de las maneras de pensar en grande es teniendo en cuenta a la mujer campesina. Este es un plan integral de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia para transformar la realidad de las mujeres urbanas y rurales de todo el departamento. La idea de nosotros en esa planeación de acciones a mediano y corto plazo es el posicionamiento de la imagen de las mujeres y sobre todo la inclusión de las mujeres campesinas. Entonces nosotros en Yarumal lo estamos haciendo desde las Madrinas de la Vereda con la oficina de la mujer, con las mujeres cabeza de familia y con las mujeres empresarias. Entonces ese es un reto y yo creo que es el momento de las mujeres en Yarumal. En este momento con la Gobernación de Antioquia venimos recibiendo, estamos iniciando un fortalecimiento organizativo y social que pretendemos que llegue a un fortalecimiento productivo para que brinde a las mujeres de nuestro municipio y de nuestro territorio un empoderamiento muy amplio o mayor el que se viene presentando en las comunidades. ¿Qué más? Que aprendemos las unas de las otras, entonces las unas cuentan qué hacen en su municipio y ahí lo podemos llevar a replicar. Mi mensaje para todas las mujeres es que trabajemos unidos para sacar la región del norte de Antioquia adelante, porque o sea unidos construimos más y conseguimos más cosas porque una sola Golondria no hace llover. Desde la Administración Municipal es el momento Yarumal a través de la Secretaría de Salud y Bienestar Social, por medio de la Oficina de la Mujer se busca reducir las brechas de desigualdad y convertir a las mujeres en protagonistas del desarrollo como aporte a una Colombia en paz. El alcalde Julio Areisa pretende fomentar el bienestar y protagonismo de las mujeres yarumaleñas en la sociedad antioqueña.